Bueno, vámonos para la zona rural de Envigado, donde el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, y el alcalde de Medellín, Braulio Espírona Márquez, entregaron a la comunidad una cancha sintética, específicamente en la vereda Las Palmas. Este es un nuevo escenario de recreación para que haya actividades lúdicas, actividades recreativas, actividades físicas y mucho deporte en zona rural de Envigado, como lo acabo de mencionar. El proyecto va a beneficiar aproximadamente a 3.100 habitantes y específicamente a 800 estudiantes de esta zona rural de Envigado, y va a tener capacidad para llegar aproximadamente a 250 espectadores. Es una cancha a todo dar, una cancha que, según dice el alcalde Braulio Espinosa, no la tienen muchos municipios y muchas ciudades del departamento. O sea, es con todas las características, porque en ellas se invirtieron 3.807 millones de pesos. 2.250 millones los invirtió la gobernación de Antioquia a través de Indeportes, y 1.556 millones los puso la alcaldía de Envigado a través de su Instituto de Deportes. Entonces, esta es una muy buena noticia para los habitantes de la zona rural de Envigado, específicamente de la vereda Las Palmas. A ellos se refiere el alcalde Braulio Espinosa. Esta zona merecía tener cancha sintética, y a partir de hoy la tiene, y mejor que muchas canchas de la zona urbana de muchos municipios del área metropolitana. No es entregar por entregar, es entregar horas de calidad, con grama sintética FIFA número uno, que puede durar cerca de 10 años, con todo el uso y el mantenimiento adecuado. Alejandro Uribe, gracias por ser un gran coequitero de mis sueños y de mis metas. Así como usted tiene a Carlos en Indeportes, yo tengo a Alejandro, y creo que han hecho una excelente llave. Se está refiriendo a su director del Indeportes de Envigado, lo mismo que al director de Indeportes. Ese trabajo unido es muy importante. Se trabaja unido y se produce lo mejor por los habitantes de, en este caso, una zona rural, de una localidad como Envigado, que ha sido muy bien administrada, y que precisamente el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, le reconoce a Braulio Espinosa y a sus antecesores, y espera que el sucesor, quien es Raúl Cardona, o sea, el alcalde electo, continúe con esta idea clarísima de administrar muy bien este municipio del sur del Valle de Aburrá. Y no solamente esperando que les entre la plática propia en su presupuesto, que es muy buena plata, según dice el gobernador de Encioquia, Níbal Gaviria Correa, la de Envigado en su presupuesto. Pero hay que hacer gestión, eso es lo que plantea el gobernador de Encioquia. Gestionó recursos con el departamento, muchos, pero gestionó recursos con otras instituciones, y por eso pudo multiplicar enormemente el presupuesto de Envigado. Envigado tiene un presupuesto bueno, un presupuesto importante, que es un municipio que ha sido bien administrado, y eso ha permitido que, en forma sucesiva, se va fortaleciendo en sus finanzas, en su calidad de vida. Pero Braulio no se quedó ahí. Un alcalde se podía quedar un poco ahí, en la comodidad de un buen presupuesto, pero no. Buen presupuesto, pero bien invertido. Pero además de eso, gestión para aumentar el presupuesto.